¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los recursos que tiene la familia, las redes de apoyo, si tiene cuidador, si tiene hijos, parientes que le pueden apoyar. ¿Se puede contratar enfermera de día y de noche o cuidador? ¿Cuál es la diferencia? Claro. Un entrenamiento formal en cuidados y estas personas pues deben de tener otras características que van dependiendo de las necesidades del cuidado. Puede ser que solamente sea un acompañante porque está sola la persona en la mañana, en la tarde, pero es funcional, es independiente, pues con un acompañante es suficiente. Pero tiene que ser alguien que también tenga una actitud amorosa. Por supuesto, por supuesto. Porque puede ser alguien furioso que esté cuidando al viejito y le aviente la sopa. Muchos familiares actúan desde ahí porque no están contentos de tener que cuidar a su papá, a su mamá, a su abuelo y lo hacen de muy mala gana. Sucede mucho esto, ¿no, doctor? Exactamente, eso lo conocemos como colapso del cuidador. ¿Cómo? De hecho, colapso del cuidador o cansancio del cuidador. Después de haberlo cuidado, la primera reacción es, no, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasó? Después de eso viene el enojo. ¿Yo por qué lo tengo que cuidar y esto yo no tenía que hacer? ¿Tengo que dejar el trabajo? ¿Tengo que dejar hacer mis cosas, mis actividades? Y después ya se va acostumbrando y se viene la aceptación. Pero en esa transición, el enojo puede ser que, o después de muchos cuidados, de que lo dejan solo porque por lo regular una persona se queda cuidando. ¿Pero qué persona? O sea, ¿cómo se elige? ¿El hermano mayor? ¿Cómo se hace? Ese es el detalle. Por lo regular es una mujer aquí en nuestro país. Que se divida la responsabilidad. Sí, hay recomendaciones que debemos hacer, pero sí, desafortunadamente el 90% de los cuidadores no formales son mujeres y de esas la mayoría son hijas, nietas o las esposas, las nueras. Y cuando no hay recursos para echar mano de un enfermero, de un cuidador, yo puedo ir a tomar en algún momento un curso para también poder ayudar a mi adulto mayor porque hay muchas familias que no tienen recursos, doctor. Sí, exactamente. De hecho, hay varios cursos. Uno en línea que me gusta recomendarlo porque es abierto a la población y lo puedes tomar desde la comodidad de tu casa ahora con la pandemia. Es en CLIMS o capacitación en línea del IMSS. Está abierto y es muy básico, es autogestivo. Tú le vas dando clic y se van haciendo los ejercicios y al final cumple con los requisitos para si quieres sacar un certificado por la Secretaría de Trabajo y después dedicarte a eso, se puede ser. También está en el INGER, en el Instituto General de Geriatría. Hay cursos en diferentes instituciones. Hay gerontología, cursos de gerontología en las universidades, tanto para personas que son formales, es decir, tres años de educación o cursos de meses o semanas para salirle y conocimiento. El conocimiento es bien importante. Hay de todo en esta viña del señor. Evidentemente yo he visto videos que me impactan muchísimo de cuidadores ya sean de niños o de adultos mayores que los tratan muy mal. Si el adulto mayor está incapacitado de hablar, quizá de moverse, ¿cómo saber que los están tratando bien? ¿Cómo tener la certeza, como dice Tali, que les brinden apoyo y sobre todo amor? Bien, hay datos indirectos. ¿Con una cámara? Ese sería el extremo, se puede, pero hay datos indirectos que nos podemos dar antes. Si la persona está inmóvil, por ejemplo, si empiezan a salir las escaras, las úlceras o las famosas llagas, que es lo mismo, que se les pone rojo la zona, sobre todo en los talones, en la parte lumbar, o peor aquí, es de que no se está moviendo y es de que a lo mejor tú te vas y la persona la dejan ahí y no la mueven. Está en el teléfono, que se la pasan en el teléfono. Otro de los datos es que no se bañe o les dejen mucho tiempo el pañal y les salga un hongo que se llama cándida, que se macere la piel. Otro de los datos son las uñas, que se les deje crecer mucho las uñas y que estén sucias. Y muchas veces se viene con algunas sustancias negativas como heces, orina y lo otro, la nutrición, que empiecen a perder peso. Ya cuando hablamos de maltrato, que es lo que sigue, ese es descuidado, esa es la persona que lo descuida. Pero ya está el extremo del maltrato y ahí es cuando la persona tiene miedo, empieza a llorar, se niega a estar con la persona cuando se le acerca. Y es porque las personas que no pueden hablar, y es porque ya les tuvieron algún maltrato, porque les pegaron, porque los aventaron, porque los gritaron. Ay, no me digas, doctor. Tristemente sucede eso, ojalá que cada vez seamos más profesionales las personas que hacen estos cuidados y evitarlo. Y también en ese sentido ya se puede poner alguna cámara, hay muy sencillas, muy baratas. Y cotejar los datos, es muy importante, cerciorarse, desde luego pedir los datos la INE, pero ir al domicilio, cerciorarse de que ahí vive, de que es persona honorable. Es un consejo que yo les doy. Hay que decirle a la gente que se dedica a esto, que son seres humanos, que nos han dado su vida para enseñarnos, para guiarlos, a todos los profesionales que están cuidando a un ser mayor, háganlo con amor. Y hay que brindarles un aplauso también, Thalí, y también a los familiares que se encargan de sus adultos mayores, porque es un acto de amor, es un acto de compasión. Y ojalá que todos fuéramos simpáticos y compasivos como ellos, así que de verdad, gracias. Y todos vamos a llegar a ese punto si Dios quiere. Y yo ya casi ando llegando, ¿eh? No, mi vida, linda. Thalí, tú me vas a acabar cuidando a mí. Adorada. Muchísimas gracias. ¿Para hacer algún consejo a todas las personas que nos están viendo? Sí, sobre todo las personas que son familiares de un cuidador. El cuidador, de verdad, la hace de chofer, de secretario, de nutriólogo, de médico, de enfermera, de que limpia la casa, el hogar. Esas personas tienen mucho, mucho trabajo. Las personas que están a su alrededor, por lo regular, hermanos, parientes, primos, ayúdenlos. Exacto. Si no es con presencia, a lo mejor económicamente, para que también tengan un espacio de respiro, les llamamos. Se agradece. Una mañana, tres veces, tres tardes, para que la persona cuidadora salga, se distraiga y de verdad cuide mejor a su familia. Que lleguen y te digan, tómate 15 minutos para que te duches tranquilamente. Exacto. No sabes eso cómo se agradece. O que coman. O que coman. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Empatía y amor. Continuamos.